Música Otocino soy de la tierra rica, otocino soy de la tierra buena Donde el indio toca su quena Donde el indio toca su quena Yo canto esta canción a la noble cuna Del bravo sin igual a los odibañes Y a la tierra de los picuñas Y a la tierra de los picuñas Tierra linda patria mía, tierra linda patria mía Sois mi suelo querido y preferido Yo te quiero y me muero, yo te quiero y me muero Por ti linda patria hermosa Tierra linda patria mía, tierra linda patria mía Sois mi suelo querido y preferido Yo te quiero y me muero, yo te quiero y me muero Por ti linda patria hermosa Otocino cani, sumajor comanda Otocino cani, colqueñata imanda Tocino cani, sumajor comanda Sumajor comorítica, sumajor comorítica Anabunilang, ayita conca y manchu Yaquiñipi, cosiñipi, yaquiñipi cosiñipi Tierra linda patria mía, tierra linda patria mía Sois mi suelo querido y preferido Yo te quiero y me muero, yo te quiero y me muero Por ti linda patria hermosa Música 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 Tus ojos bellos son mi inspiración Testigos fieles de nuestra pasión Música Mujer bonita eres mi ilusión Sueño despierto con tu corazón Música 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 Norte Potosí Amo la tierra donde yo nací Norte Potosí Donde en mi vida yo te conocí Música 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 y más el payaña que esta capital su queman. ¡Gracias!